En vacaciones de invierno, nuestro canal Unirío TV presenta a la producción Kudau Mapo, una serie pampeana que nos invita a reconectar con nuestra historia. Es por eso que estamos en contacto con Matías Torres Canoé, él es el director de la productora Nubampeumán, esta productora de La Pampa que en articulación también con la televisión pública pampeana, el Canal 3, han producido esta serie que ahora la vamos a poder ver también en la ciudad de Río Cuarto y toda la región. Buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Me encantó esa introducción, ese saludo para que nos interiorices un poco en esta cultura de los pueblos originarios que tanto debemos recordar y tener presente, ¿o no? Sí, bueno, les dije hola hermanas y hermanos en Chedungún, nuestro idioma ranquel, ¿no? Yo soy, bueno, Matías Torres Canoé, como dijiste, Kona de la comunidad William Tu, comunidad ranquel, de Santa Rosa Tuay, de acá de La Pampa. Matías, ¿y cómo comenzó este trabajo? ¿Cómo empezó su historia en la producción audiovisual, incluso para darle voz a los pueblos originarios? Mirá, yo, nosotros estamos, bueno, con la comunidad tenemos mucho tiempo, y lo que siempre veíamos desde nuestro lado es que mucha gente se acercaba a contar nuestra historia, a mostrar nuestra cultura, cultura que fue casi erradicada, ¿no? por la mal llamada conquista del desierto, y demás, se me apagó, un momento, y demás, bueno, cosas que pasaron acá. Y nosotros como, bueno, empezamos a estudiar comunicación social, y lo que veíamos era eso, que había gente que quería contar nuestra historia, pero siempre la contaban desde el otro lado, digamos, ¿no? Siempre como un sujeto, objeto de estudio, no como un sujeto de derecho. Y nosotros queríamos cambiar eso. Se dio la casualidad que miembros de la comunidad comenzamos a estudiar comunicación social, aquí en la Universidad de La Pampa, y bueno, empezamos a adquirir herramientas para poder contar, y para saber de qué manera contar. Entre varios proyectos, uno de ellos era Kudau Mapú, fue Kudau Mapú, tierra de artesanos, porque veíamos y queríamos romper un poco el mito de que el artesano indígena, o por lo menos aquí en La Pampa, era, hablando mal, un indio abajo de un árbol con un cuchillo y nada más, con una herramienta y una madera. Queríamos cambiar ese mito, mostrar que los pueblos originarios se ayornaron a la tecnología, se ayornaron a los momentos de hoy, al siglo XXI, y que no por usar herramientas eléctricas, por ejemplo, o herramientas modernas, pierden lo artesanal, o pierden la raíz de lo que están fabricando o realizando. Entonces, Kudau Mapú surgió bajo esa premisa, mostrar a los artesanos, principalmente ranqueles y de otros pueblos que hubiese aquí en La Pampa, cómo en el siglo XXI trabajaban con herramientas modernas, manteniendo la ancestralidad. Qué bueno esto que comentás de mostrar desde el interior, desde adentro, estas historias, porque en la realidad pareciera que estas comunidades han quedado de lado, pero en realidad son los dueños originarios y son parte de la sociedad. Somos todos argentinos. De hecho, nuestras raíces, nuestra historia, nace en estos pueblos y es muy importante justamente que tomen este protagonismo y no que queden como una minoría. Exactamente. Bueno, de eso trata la productora Nugampe Humán, que significa atrapasueños. Por eso mismo que decís, hoy somos un crisol de razas, como se dice, somos una mezcla, pero bueno, nosotros estando en territorio pampeano, antiguo territorio ranculche, antiguo territorio mamulche, queremos mantener esa raíz, porque nos pasa mucho también a veces que, por ejemplo, en mi caso soy de tez blanca, de ojos claros, y me dicen, vos no sos indio, porque tenés, digamos, sos más un heterotipo europeo, y no es así. Yo elijo mi rama ranquel, en el apellido mismo lo tengo, y queríamos mostrar eso y romper un poco los mitos. Nugampe Humán surgió como una productora para los pueblos originarios, para los pueblos y las comunidades ranqueles principalmente, y hermanos de otros hermanos de otros pueblos que estén aquí en La Pampa, que es hasta donde llegamos hoy. Bueno, hoy gracias a ustedes estamos expandiéndonos, digamos, es algo muy bueno para nosotros porque podemos mostrar nuestras producciones ya salir de la provincia, ¿no? Que es algo genial. Si bien hoy la gente lo puede ver por internet, los medios, es genial poder llegar a más medios para que podamos mostrar más nuestra cultura y nuestra, bueno, en este caso nuestras producciones. Con la ley de medios hubo un intento por democratizar las voces, democratizar la palabra, de que los pueblos originarios puedan tener un programa de televisión, de radio, que puedan tener señales para contar sus historias y sus experiencias. Pero qué bueno que, si bien esto todavía no se ha concretado del todo, ustedes puedan adquirir la aposta de tomar la herramienta de estudiar, de capacitarse para que esto se pueda lograr y, como vos decís, poder unirse en este caso con también la televisión pública pampeana y llegar a todo el país. ¿Cómo fue este proceso de llevar su producción a los medios? Exacto. La ley de medios, en nuestro caso, no funcionó mucho, lamentablemente. Nosotros intentamos tener una radio, intentamos tener un canal, pero fue muy difícil y, bueno, encontramos muchas trabas, digamos. Ahora bien, con los estudios de comunicación, con los trabajos prácticos y con lo que aprendimos, y por experiencias particulares, de trabajar en algunos canales o hacer pasantías y tal, vimos la manera audiovisual como una manera rápida, digamos, y para nosotros, para hacerla y para mostrarla, y con más impacto. Con impacto, ¿no? Los microdocumentales, Kudau Mapu es un microdocumental, son capítulos de 15 minutos aproximadamente, nosotros teníamos este proyecto, lo habíamos armado hacía bastante y lo veníamos llevando, buscando la manera de concretarlo, ¿no? Porque es una realidad que realizar una producción audiovisual hoy de calidad mediana, alta, que es lo que buscamos, buscamos una buena calidad, pero digo, hacer algo de buena calidad no es económico y no es sencillo por los costos que tienen el equipamiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros fuimos armándonos de a poco, nos presentamos en Fomeca, y en Canal de la Televisión Pública Pampeana, en el año 2020, surgió la convocatoria a estímulos audiovisual, ¿no? Que era una convocatoria justamente, con un estímulo, para crear relaciones, producciones audiovisuales que tengan pampeanidad. Nosotros, obviamente, presentamos Cudao Mapú, porque nosotros entendemos que en la pampeanidad, si bien uno lo encierra como la pampa, nuestro territorio abarcaba la pampa, el sur de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, hasta el río Saglado de Buenos Aires, hasta el río Negro, limitando con Leónquén, entendimos que teníamos que mostrar esta pampeanidad, esta hoy pampeanidad, ¿no? del territorio ancestral, ranquel. ¿Qué nos pasó? Empezamos a trabajar y encontramos, ya conocíamos varios artesanos de otras comunidades, ¿no? Artesanos ranqueles, de nuestra misma comunidad, incluso, y dijimos, bueno, tenemos que empezar a mostrarlo. Y empezamos a encontrar, arrancamos con una serie de capítulos, una temporada, y cuando estábamos llegando al final, desde el canal nos dijeron que les encantaba el programa, que querían seguir, y bueno, que hagamos más capítulos. Así que para nosotros fue genial, y empezamos a buscar. Encontramos muchos más artesanos de pueblos originarios, y encontramos artesanos que no son de pueblos originarios, pero que mantenían la pampeanidad. conectados con los pueblos originarios, y en otros casos no, pero con una pampeanidad, ¿no? Sentimos que merecíamos mostrarlos también, porque justamente es esto, ¿no? Es como decís vos, hoy somos un gran pueblo, ¿no? Una nación, y todo lo que sea para mantener la ancestralidad o lo artesanal, en el caso de este programa en particular, Que es Kudau Mapú, que es de artesano, dijimos, bueno, hay que mostrarlo. Muy bien, bueno, Matías, espero que acá en Río Cuarto, en la región, a través de nuestro canal, también pueda tener un gran alcance, que se puedan visibilizar estas historias, experiencias de los artesanos, de estas manos trabajadoras que tanto hacen para la región, para mantener nuestras raíces, y que obviamente sirva también para reivindicar los derechos, porque imagino que también este es uno de los objetivos de este audiovisual. Sí, Kudau Mapú, como te digo, está más bien enfocado al tema artesanal. Sí tenemos otra producción que está transmitiéndose ahora en la TV Pública Pampeana, que es Rancuche Rupú, La Rastrillada del Pueblo Ranquel, que ese programa es mucho más firme en cuanto a la historia, ¿no? Ese arranca desde los inicios, desde los orígenes del Pueblo Ranquel, antiguamente Mamulcha, antiguamente Pueblo Her, y va avanzando en la historia, en la dura y triste historia que tuvo el Pueblo Ranquel, y la positiva que tiene hoy, ¿no? Es un programa que va avanzando más en la historia. Esperamos que quizás en algún momento también se pueda pasar en Río TV. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, nos quedamos con ese compromiso acá en el vivo de nuestro noticiero. Muchas gracias, Matías, por este contacto. No, muchas gracias a vos, Vanessa, y a ustedes, y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Gracias nosotros también para ustedes. De esta manera les presentábamos un anticipo de lo que será esta serie de Kudau Mapu, Tierra de Artesanos, que se va a poder disfrutar en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de julio, ahí estaremos prendidos a la pantalla de Unirrio TV para conocer un poco más sobre la historia del pueblo ranquel en La Pampa, obviamente que también son parte de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra región.